... Segunda parte del turismo en nuestra industria... ...en Costa del Sol Televisión... ...aguantando las calores... ...y no nos vamos de vacaciones... ...aquí seguiremos durante... ...en este verano caluroso... ...porque además fíjense... ...creo que somos necesarios... ...estar siendo puntuales semanalmente... ...en estos tiempos tan difíciles... ...sobre todo cuando la maquinaria turística... ...parece que se va poniendo en marcha... ...a modo de recuperar dinámicas... ...de antes o dinámicas nuevas... ...y hoy poniendo lupa a un sector tan importante... ...tan estratégico dentro de la industria turística... ...como es el de las agencias de viajes... ...agencias de viajes que sirven pues para que... ...nuestros sueños... ...nuestros deseos de vacaciones... ...de viajar... ...de pasarlo bien... ...se cumplan... ...donde hay un mercado y una oferta tremenda... ...personal... ...e impersonal... ...impersonal ya lo saben... ...se meten... ...teclean... ...y le saldrá... ...algún... ...contestado virtual... ...o una imagen... ...de... ...cierto cariz robotizado... ...y personal... ...pues se va uno a una agencia de viajes... ...que también lo puede hacer por teléfono... ...que también lo puede hacer con... ...bueno pues con los sistemas habituales... ...pero que sabe que va a haber... ...ahí siempre... ...alguien... ...que te va a estar... ...haciendo... ...un trabajo... ...para que luego no te lleves sorpresas... ...y ese sueño... ...del merecido descanso que nos... ...debemos... ...después de dos años... ...de estar como hemos estado... ...se cumpla sin sobresaltos... ...y de la mejor... ...manera posible... ...por eso hoy... ...aquí... ...se encuentran representantes de este... ...grupo independiente... ...de agencias de viajes... ...grupo GEACON... ...el delegado de la zona sur... ...Enrique Guerrero... ...Extremadura... ...Murcia... ...Andalucía y Comunidad Valenciana... ...así como Ceuta y Melilla... ...y un socio... ...un empresario... ...de este grupo... ...GEA... ...como es José Luis Ruiz... ...cercano a todos nosotros... ...con... ...agencias en Málaga Capital... ...y en Arroyo de la Miel... ...se abrió la veda... ...estamos en verano... ...tanto deseo que teníamos... ...y la experiencia... ...si nos han seguido... ...positiva... ...esto no... ...tiene nada que ver con los últimos meses... ...se está dinamizando... ...eh... ...el mercado... ...la gestión... ...por parte de las agencias... ...pero claro... ...el tema es... ...qué y cómo... ...qué se está... ...vendiendo... ...qué se está atendiendo... ...y cómo... ...se está... ...atendiendo y vendiendo... ...yo no sé... ...eh... ...si... ...hay mucho... ...hay poco... ...están cambiando... ...eh... ...continuamente... ...las ofertas... ...se están agotando... ...eh... ...queda poco... ...queda mucho... ...cuál es el programa del momento actual... ...para aquellos... ...eh... ...que todavía... ...se lo están pensando... ...para agosto... ...o para septiembre... ...y no han movido un dedo... ...¿verdad?... ...ante una gestión... ...que... ...que lleva su... ...digamos su... ...su momento oportuno... ...es el momento oportuno... ...dada la circunstancia... ...no ahora... ...sino desde hace ya... ...esos dos o tres meses ¿no?... ...no la verdad que ya... ...el mes de agosto... ...para el que quiera realmente... ...planificarse su viaje... ...a nivel costa... ...y España está casi al 99%... ...los precios que ya quedan... ...y lo que quede... ...pues por supuesto... ...están a precios increíbles... ...y luego pues bueno... ...está tirando mucho... ...que yo no lo esperaba este año... ...el tema Caribe otra vez... ...es uno de los destinos... ...y bueno y los cruceros que ahí están ahora... ...porque bueno... ...como habréis oído... ...y si no lo sabe... ...para que los oyentes lo sepan... ...que ya no necesitan la tercera dosis... ...ya solamente con las dos... ...dosis pueden... ...pueden viajar con cruceros... ...ya se han quitado también... ...lo que era el turismo... ...de burbuja... ...es decir que ya pueden salir... ...tranquilamente en una excursión... ...cuando quieran y tal... ...que eso se ha liberado ahora también... ...y bueno el tema cruceros... ...ha habido muchísima demanda... ...a partir de que... ...que se ha liberado todo eso... ...por eso te digo... ...que siempre ha influido mucho... ...los sistemas de pandemia... ...es decir lo que... ...lo que realmente... ...se ha... ...dijáremos... ...ha sido un poco... ...eh... ...que pide este país... ...que no pide... ...por eso hay que informarse muy bien... ...yo aconsejo que de verdad... ...cuando... ...aunque sean... ...que lo hagan por donde quieran... ...pero que... ...que siempre es mucho mejor... ...que te asesore una persona... ...qué vacunas necesitas... ...qué visados... ...que todo eso... ...lo van a tener con un profesional... ...en la agencia de viajes... ...viajas con un bebé... ...que necesita el bebé... ...no el bebé solo ida... ...porque vamos a... ...yo soy paraguayo... ...y voy a ir con un bebé... ...perdona... ...ese bebé... ...ese bebé tiene que llevar un aire y vuelta... ...usted le tiene que informar... ...todo eso en una agencia de viajes... ...son problemas y circunstancias... ...que a nosotros se nos dan a diario... ...y que realmente sabemos... ...realmente ayudar al cliente... ...es decir... ...sois una asesoría... ...no porque... ...efectivamente... ...pero es que tienen que entender... ...que realmente no es solamente... ...el darle una tecla... ...muchas veces... ...eso te trae muchísimos problemas... ...y a lo mejor incluso... ...estamos hablando de mucho dinero... ...estamos hablando de que te puedes fastidiar... ...tu vacaciones y perder dos mil... ...tres mil, cuatro mil euros... ...y sin embargo... ...pues lo has perdido todo... ...y no tienes derecho a absolutamente nada... ...y eso un profesional te lo puede gestionar... ...es decir... ...desde vuestras agencias del grupo independiente... ...como así... ...proclaman otros grupos... ...y otras empresas... ...tenéis todo el mercado turístico disponible... ...totalmente... ...a nivel nacional... ...como a nivel internacional... ...no hay limitaciones... ...incluso a lo mejor... ...hasta puede haber exclusivas... ...por negociaciones... ...que pueda haber entre grupos... ...correcto... ...es decir... ...tenemos el mundo a nuestros pies... ...España a nuestros pies... ...ahora mismo... ...hoy por hoy... ...hay ofertas... ...disponibles... ...en... ...proximidad... ...como pueda ser España... ...o Europa... ...no sé si... ...eh... ...marruecos... ...ante las aperturas... ...de... ...los últimos tiempos... ...o los cierres... ...del últimos tiempos... ...¿cuál es la situación ahora mismo... ...para alguien que os llega... ...a vuestra agencia... ...quiero irme... ...día... ...o una semana... ...o tres días... ...porque la cosa... ...está mejor ya... ...pues... ...a Alicante... ...o como decíais antes... ...a Chipiona... ...o a Galicia... ...de Camino... ...¿hay oferta... ...hay disponibilidad... ...ahora mismo no... ...los precios ahora mismo están... ...o sea... ...lo que hay... ...es muy poco... ...o no hay... ...y si encuentras... ...disparados de precios... ...totalmente... ...quedan las últimas plazas... ...y además los viajes... ...normalmente... ...que suelen quedar... ...pues son... ...viajes donde la demanda... ...ha sido mínima... ...es decir... ...lo que nadie... ...no han querido... ...hay que tener en cuenta eso... ...es decir... ...por ejemplo... ...si tú quieres un Costa del Sol... ...o quieres esto o lo otro... ...está claro que lo que es... ...eso ya la demanda... ...está más que cogida... ...y sobre todo para un mes de agosto... ...que miramos a un cara de septiembre... ...estamos hablando de otra cosa... ...siempre ha sido un mes muy bueno de venta... ...el mes de septiembre... ...y suele haber bastantes ofertas... ...porque también los precios... ...son... ...algo más bajos... ...algo más bajos... ...pero lo que es agosto... ...tanto hoteles... ...como circuitos... ...como todo lo demás... ...saben que es el mes de agosto... ...mucha gente no tiene otro mes... ...que no sea agosto... ...que eso también es muy importante... ...porque aquí en España todavía... ...muchísimas empresas... ...cierran el mes de agosto... ...y no les queda más remedio que irse... ...igual que tenemos pues... ...nuestros colegios... ...los otros y los otros... ...que tienen mes de agosto... ...igual que es Semana Santa... ...igual que es Navidad... ...entonces saben las fechas... ...si tú por ejemplo ahora mismo... ...ya miras fechas para Navidad... ...y sabes que los precios están altos... ...y en agosto es agosto... ...y ahora mismo quedan los cuatro destinos... ...que realmente no se hayan vendido... ...o que todavía estén por vender... ...que son los que te van a dar... ...por tanto analicemos... ...para agosto casi nada... ...hoy lo que encuentres carísimo... ...y para septiembre... ...ya, hágalo ya... ...que algo queda... ...si bien no hay suficiencia... ...pero no ha habido una oferta así grande... ...de que haya habido ofertas... ...mucho papel digamos... ...eso no... ...no ha habido eso... ...este año no ha habido eso... ...este año... ...como otros años que han lanzado... ...también sabes... ...hay que entender una cosa... ...los mayoristas no se ha querido arriesgar... ...claro... ...date cuenta de una cosa que tú para planificar... ...por ejemplo... ...cuando hablamos de un mayorista es aquella empresa... ...que gestiona miles de estancia... ...correcto... ...miles de viajes... ...miles de transportes... ...efectivamente... ...una mayorista... ...y la oferta... ...a la que le compramos... ...a la minorista le compramos... ...y ha habido poca oferta de mayoristas... ...ha habido poco riesgo... ...claro... ...no se han querido arriesgar... ...por ejemplo... ...¿han perdido una oportunidad? ...no... ...vamos a ver... ...el problema es que yo creo que no tenían tampoco... ...los CERN para poder comprar... ...la infraestructura... ...como has dicho tú... ...para poder comprar esos vuelos... ...porque las líneas aéreas no están al 100%... ...también estaban al mínimo... ...eh... ...hoteles que todavía no sabían el precio que le estaban afectando... ...entonces... ...mínimo yo calculo que para poder programar un verano... ...así como este ha habido... ...teníamos que haber tenido el año anterior... ...esto se programa de un año para otro... ...claro... ...cerrar contratos de hoteles... ...cerrar contratos de vuelos... ...comprar plazas de avión... ...en regular... ...con planificación... ...y todo eso... ...lo que no ha habido... ...con la estructura que ha habido y la demanda que ha habido... ...se puede decir que ha habido un tsunami... ...sí... ...porque no... ...faltaba estructura para poder absorber en tiempo... ...toda la demanda que se ha tenido... ...ante las peticiones que estáis observando... ...de gente que a lo mejor en un porcentaje elevado... ...se va de la agencia... ...si con lo que quería de entrada... ...es decir... ...yo vengo con esa expectativa... ...y se ha llevado otra... ...se ha llevado otra... ...o no se ha llevado ninguna... ...no, no... ...totalmente... ...claro... ...si... ...si... ...si hubiéramos querido dar satisfacción... ...a todos los que han entrado en la agencia... ...o en las agencias... ...¿hubiera hecho falta duplicar o triplicar... ...la oferta que ha habido este año? ...por lo menos duplicar sí... ...sí... ...sí... ...sí porque... ...ya te digo... ...se han vendido cosas... ...que realmente no... ...el cliente ha entrado con unos objetivos... ...un circuito... ...o un caribe... ...o lo que sea... ...y no ha habido... ...y en la fecha... ...y encima para colmo a lo mejor te encajan una fecha... ...como estaba hablando ahora agosto... ...no es que agosto tengo hasta el 15... ...y entonces pues si ha ido por un caribe... ...a lo mejor ha terminado en un crucero... ...o si ha ido... ...quería crucero... ...y no hay cruceros... ...por ejemplo países nórdicos... ...que tal... ...pues al final ha terminado en un crucero... ...en Isla Griega... ...o ha terminado un crucero en el Mediterráneo... ...es decir siempre... ...hombre... ...siempre se le buscan las opciones... ...y siempre trabajamos en el sentido... ...de que más o menos... ...lo que el cliente te demande... ...pues más o menos ajusta a lo que quiere... ...hacemos un mapa... ...por tanto España al 100%... ...de ocupación y de oferta... ...si nos vamos a Europa... ...aquí ya al margen del tema del COVID... ...que eso nos afecta a todos... ...aquí hay que ser estratégicos y geográficos... ...sobre todo ante un conflicto bélico... ...que está en el norte de Europa... ...y que quieras o no... ...el hecho de irme a Escandinavia... ...o de irme a Polonia... ...que no, antes sí, Polonia... ...o Praga con Checoslovaquia... ...vale, ya no, ¿por qué? ...porque estamos cerca del conflicto... ...eso ha limitado... ...las posibilidades de viajar... ...por lo que antes eran destinos convencionales... ...¿qué ocurre? ...que al haber una geografía... ...que se reduce y se limita... ...porque la gente no quiere ir... ...a zonas calentitas... ...¿qué pasa? ...que lo que queda libre... ...España... ...Grecia... ...Italia... ...Francia... ...Inglaterra... ...la trupe. ...Bueno, Inglaterra también este año... ...con los vuelos y la cantidad de problemas... ...que ha tenido este año... ...y Europa... ...que ya no es... ...ha bajado la demanda muchísimo a Inglaterra... ...Inglaterra se ha perjudicado muchísimo... ...con todo el tema este... ...de lo que han sido los vuelos británicos... ...y se han encarecido... ...claro, siempre hemos estado acostumbrados... ...de ir a Inglaterra por 50 euros, 60 euros y de vuelta... ...que va, que va, que va... ...este año... ...eso ya es historia... ...está historia... ...en Italia no cabe un alfiler... ...no cabe un alfiler... ...pero tal cual, vamos... ...y Grecia, Grecia se ha puesto este año de moda... ...entre los cruceros... ...y la isla de... ...Sicilia, Creta y toda esta parte de ahí... ...eso ha sido... ...lo que sí, lo que sí... ...la demanda... ...se ha dado un poquito en lo que son los circuitos... ...los circuitos por Europa... ...quizás también porque... ...mucho contemplaba estos países... ...que están... ...fronterizas un poco... ...cercanos, claro... ...a eso pues quieras que no... ...eso también le... ...le influye, ¿no?... ...pero vamos... ...en general... ...lo que es el vacacional... ...ha sido un boom... ...me imagino que Canarias... ...que forma parte de España, lógicamente... ...estará... ...pues a tope, ¿no?... ...y Caribe, antes comentaba José Luis... ...que... ...bueno pues... ...se ha destapado a última hora, ¿no?... ...sí, sí, no, no, no... ...este año además... ...bueno, tú sabes que siempre... ...normalmente el cliente malagueño... ...bueno, aquí tenemos playa y tal, ¿no?... ...pero este año yo he notado una demanda... ...bastante fuerte a nivel Caribe... ...es decir, que no le ha... ...incluso gente que ha estado a lo mejor en un año... ...y no le ha importado volver a repetir... ...pero es lo que... ...a lo que veíamos... ...yo creo que es que es por esa... ...esa gana de salir que le da igual incluso... ...hasta repetir destino... ...por tal de desconectar... ...salir... ...y volver a... ...retomar lo que es las vacaciones... ...y además ya están casi todos los países... ...gracias a Dios que es lo bueno... ...es decir, con el tema de pandemia... ...casi que nos hemos olvidado... ...que eso es importantísimo... ...eso la verdad... ...porque es una de las cosas que siempre... ...hombre, nosotros informamos siempre... ...pero aparte que... ...es que las limitaciones con tema de... ...de volar... ...incluso hay vuelos ya que no te piden ni mascarilla... ...eso en cuanto, digamos... ...estancias, transportes... ...no sé si en el caso de Málaga, José Luis... ...algo habéis percibido... ...de que los trenes AVE... ...no han alcanzado... ...el número... ...de frecuencias... ...que en otros años... ...si era mayor... ...no sé por qué circunstancias... ...no sé qué ha pasado... ...pero bueno, es peor... ...es peor... ...hay... ...para fechas de 5 de agosto... ...a esta semana... ...que no hay trenes montados... ...así que te ponen que el tren... ...no está ni siquiera activo... ...que no lo puedes facturar... ...no puedes comprarlo... ...si te existe el horario... ...¿a 5 de agosto? ...sí, sí... ...para el 5 de agosto... ...no lo sé... ...por ejemplo... ...el otro día miraba a una clienta... ...que es de Barcelona... ...un Camp Tarragona... ...y no está puesto... ...todo contra Bordovía Madrid... ...y los directos quitados... ...no hay nada... ...es decir, hasta el 9, el 10... ...es decir, lo han metido hace 4 días... ...esto nunca ha ocurrido... ...gente que ha ido... ...no lo sé qué ha pasado este año con Rince... ...de verdad... ...no sé qué ha pasado con el tema AVE a Málaga... ...pero es que... ...para otros destinos... ...está pasando exactamente igual... ...eso es algo que no es inaudito... ...y bueno... ...y los precios... ...exacto... ...que también es otro cantar... ...eso en cuanto a... ...transporte férreo... ...sí... ...transporte aéreo... ...han subido muchísimo... ...también... ...los destinos... ...dentro de lo que es la lógica... ...si nos ponemos a pensar... ...en la subida de combustible... ...es lógico y es normal... ...que realmente haya un incremento de precio... ...vale... ...pero también... ...el incremento está... ...en que no tenemos plazas... ...es decir... ...si antes teníamos... ...dijéramos... ...un suponer mil aviones en el aire... ...ahora mismo hay 500... ...y encima como lo están vendiendo... ...y al precio que lo están vendiendo... ...que lo están comprando... ...pues yo como compañía aérea... ...no me toman... ...estoy llenando mis aviones... ...me están siendo rentables al 200%... ...para que voy a incrementar la demanda de eso... ...lo único que voy a hacer... ...es autocompetirme a mí mismo... ...porque voy a tener que bajar precios... ...entonces nos vemos... ...que en Sudamérica por ejemplo... ...hay vuelo... ...ahora mismo para... ...lo que es julio y agosto... ...unos 2.000 euros volar a Sudamérica... ...como mínimo... ...Argentina... ...lo que sea... ...y luego ya a nivel de invierno... ...que se supone que la demanda es mucho más baja... ...cuando vendíamos a 900 y 1.000 euros un vuelo... ...de ida y vuelta... ...ahora mismo está en 1.500, 1.400 euros... ...estamos hablando de que ha subido un 40%... ...de ahí que tengamos... ...precios altos... ...frecuencias... ...no tantas como las que había... ...años atrás... ...conflictos... ...hay compañías aéreas que tienen huelgas... ...aeropuertos que se colapsan... ...porque a lo mejor no han agilizado... ...la gestión del control de... ...de tránsito de pasajeros... ...el tema de maletas está siendo fatal... ...el tema de maletas... ...están perdiendo muchas maletas... ...ahí va... ...tenemos clientes que... ...fijaros, fijaros que importante... ...sois las agencias que dais la cara... ...eh... ...porque... ...el viajar en estos momentos... ...ante... ...esta circunstancia que hemos detallado... ...tienes que ir con una red... ...con un colchón... ...con una... ...totalmente... ...eh... ...porque no sé, José Luis, te llamarán... ...por supuesto... ...y dónde está mi maleta... ...y dónde me la has dejado... ...mándame el ticket que te han dado... ...localice la maleta al cliente... ...habla con la compañía... ...si todas esas cosas que se hacen... ...dijéramos en un... ...verdad... ...de hecho nosotros... ...tenemos como GEA... ...tenemos contratados a tres empresas... ...diferentes... ...para la gestión... ...de las incidencias en los aeropuertos... ...para reclamarlos... ...para reclamarlos... ...que muchas veces el cliente... ...no lo hace en el aeropuerto... ...y muchas veces... ...la mayoría de las veces... ...va a la agencia de viajes... ...para que se lo tramite... ...un retraso... ...un overbooking... ...cualquier circunstancia que te... ...afecte... ...y sea una incidencia de importancia... ...ahí voy... ...para que el cliente no se preocupe... ...es decir... ...ellos ya tienen... ...una empresa... ...tú le mandas la documentación... ...y ya la empresa se dedica... ...a hacérselo todo... ...es decir... ...el cliente no se tiene nada más que... ...ya la misma compañía... ...le va a contestar... ...con la indemnización que le corresponde... ...porque... ...se sabe que... ...más de tres horas es una indemnización... ...más de dos horas... ...el retraso es otra indemnización... ...vuelos internacionales con tantos kilómetros... ...es decir... ...todo eso es un margen... ...que muchas veces si no lo reclamas... ...para lo que más el cliente tiene una indemnización... ...de 400 o 500 euros... ...claro, claro... ...eh... ...ante estas circunstancias... ...que rodean los tiempos actuales... ...yo... ...oiga... ...esto del mundo de los viajes... ...podemos llevarlo a otras circunstancias... ...de vida ¿no? ...el hecho de ir a comprar... ...o el hecho de cualquier otra actividad... ...que siempre tiene algo... ...de cierta sorpresa... ...o de incidencia... ...es hoy conveniente... ...a la clientela que quiere tener... ...unas vacaciones... ...tranquilas... ...un seguro añadido... ...siempre... ...amigo... ...o sea por norma... ...al margen del seguro básico... ...siempre... ...yo... ...vamos... ...de hecho... ...de hecho... ...una de las cosas que nos exige la Junta de Andalucía... ...y el gobierno... ...es que tenemos que ofrecer el seguro... ...y que el cliente si rechaza el seguro... ...al menos la oferta... ...que lo sepa... ...correcto... ...es decir... ...nos tienen que firmar un papel... ...diciéndonos que han rechazado el seguro... ...para el millón de mañana... ...si el cliente... ...me dice... ...mire usted que me ha pasado esto... ...y la... ...no, no... ...yo le he ofrecido... ...y usted me ha afirmado... ...como que no quería ningún tipo de seguro... ...es importante... ...primero... ...porque todavía... ...estamos en una ola de pandemia... ...de COVID... ...vale... ...y el seguro te va a cubrir el COVID... ...con una devolución del 100% de tus gastos... ...eso es importantísimo... ...seguro... ...segundo... ...si nos pilla en destino... ...en destino... ...que tengamos unos hospitales... ...que nos atiendan en condiciones... ...que sepamos que si nos tienen que repatriar... ...aunque sea enfermo... ...que sabemos que tenemos nuestra repatriación... ...que nos pasa allí algo... ...que tenemos derecho a una operación... ...una huelga me ha impedido volar... ...totalmente... ...y todo eso que lo tengas cubierto... ...y que no es... ...por ejemplo... ...yo te hablo del otro día... ...un cliente... ...no le dejaron volar en... ...en Roma... ...y la compañía... ...se abstuvo... ...es decir... ...yo tuve que reservarle un hotel al cliente... ...para que durmiera esa noche... ...porque la compañía no se hacía cargo... ...bueno pues... ...todas esas reclamaciones... ...es decir... ...pero no se hacía cargo... ...y el cliente tuvo que ir hasta andando... ...desde el aeropuerto hasta el hotel... ...en fin... ...estamos hablando de cosas que realmente... ...él cuando ahora ha vuelto... ...lo primero que ha hecho... ...José Lee... ...vámonos... ...pum, pum, pum... ...y el cliente... ...se le minimiza... ...dentro de lo que se ha podido... ...todo lo que ha habido que facilitarle... ...se le hizo su hotel... ...se le hizo su traslado... ...se le hizo todo... ...por lo menos se le minimiza... ...y luego ya será otra cosa... ...de hecho los seguros... ...no se pueden considerar que sean caros... ...en sí... ...depende de las circunstancias... ...pero es que además... ...si tú estudias... ...toda la cobertura que te da un seguro... ...es que digamos... ...es que no... ...que ha pagado una mínima... ...efectivamente... ...cantidad... ...en el caso de vuestro grupo... ...con las empresas de seguros... ...tenéis digamos... ...ciertos servicios... ...especiales... ...a la carta... ...en función de vuestras circunstancias... ...bueno... ...circunstancias empresariales... ...y en función del perfil... ...del viaje que tenga el cliente... ...se lo puedo ofertar... ...nosotros trabajamos con cuatro corredurías... ...de seguros... ...que a su vez trabajan... ...con diferentes compañías de seguros... ...que a su vez... ...cada una te da una serie de... ...de programas... ...de servicios que te cubren... ...con lo cual ese campo... ...lo tienes a la carta... ...para cubrir... ...en función de... ...de tu necesidad... ...ese es otro campo... ...que los agentes de viajes... ...tenemos también... ...que sea otra... ...que cuando tú le haces un seguro al cliente... ...que se ve perfectamente... ...que le va a cubrir... ...un sanitario... ...de 100.000 euros... ...o te va a cubrir... ...un regreso... ...de un familiar... ...que no estamos libres de nada... ...que haya que operar... ...una pierna... ...que haya que operar... ...que imagínate en Estados Unidos... ...si no llevas un seguro sanitario... ...estás perdido... ...cualquier país de Sudamérica... ...igual exactamente igual... ...lo mejor que es... ...que no ocurra nada... ...efectivamente... ...pero no estamos libres... ...claro... ...lo mejor que no pase nada... ...pero esa seguridad... ...y esa garantía que te da... ...esa tranquilidad que te da... ...es que no tiene precio... ...y que tú sabes... ...que puedes recuperar tu dinero... ...y más en estos tiempos... ...efectivamente... ...una cosa... ...en cuanto a las conductas... ...y a las contrataciones... ...que se están haciendo... ...en base a todo lo que estamos contando... ...¿se han abreviado los tiempos? ...antes... ...habían 10 días... ...y hoy es... ...una semana... ...sí... ...sí... ...es algo más cortito... ...la verdad que sí... ...eso de que te llegue alguien... ...y te diga... ...dos semanas... ...y cuando no se llega... ...te dice... ...oye llevas camping... ...yo camping no vendo... ...pero mira... ...camping... ...sí camping... ...bueno ahí queda una oferta... ...un dicho... ...pero que es lo que te digo... ...sabes... ...y cinco días cuatro... ...y claro... ...los hoteles antes... ...por ejemplo fíjate... ...es una de las cosas que han rebajado también... ...antes te exigían un mínimo de cinco días... ...y ahora los hoteles ya están optando... ...este año viendo que la gente está cortando... ...que bueno como tres días también... ...avantándose la demanda... ...es la demanda buena ¿sabes? ...sabes... ...porque antes si tú cogías cinco días era un precio... ...y si cogías menos estabas penalizado... ...claro... ...y ahora el tema está en que realmente te admiten... ...que tengas una corta estancia... ...sin que tengas un suplemento de precio... ...pero vamos de tómenos también este año el precio... ...hay que verlo... ...en... ...hombre quieras que no... ...también es lógico... ...es lógico que los hoteles... ...hayan incrementado... ...y los servicios hayan incrementado... ...por ejemplo un transfer... ...si hay que hacerlo con autobús... ...y tienes que hacer un aeropuerto a Marbella... ...pues es lógico que... ...la gasolina está al precio que está... ...y que haya habido un incremento... ...pero pasa que todo esto... ...parece ser que mucha gente lo está tomando... ...como que pasa... ...que se quieren recuperar... ...de lo que no han ganado durante la pandemia... ...es que ese es el dilema de muchos clientes... ...que a nosotros nos hacen... ...oye y estos precios por qué... ...claro... ...se lo preguntan... ...claro pero como dais la cara... ...muchas veces tenéis que responder sobre cosas... ...que la manzana que te ponen en el bufé... ...no es al mismo precio que estaba hace dos años... ...y el café y lo otro... ...es decir los productos han incrementado la luz... ...tener un hotel... ...toda la noche con las luces puestas... ...y como eso tira... ...es que por eso te digo... ...sois las agencias de viaje... ...sois termómetros especiales... ...para detectar los niveles de demanda... ...totalmente... ...ya esa demanda ya verás si se... ...logra atender... ...pero sí que... ...sois receptivos en cuanto a... ...cómo son las inquietudes de la gente... ...en cuanto a destinos... ...sí porque ellos vienen y te preguntan... ...y tú pues tienes que ir sondeando... ...primero tienes que sondear si es cliente de costa... ...si es cliente de... ...que le guste realmente... ...viajar por Europa... ...cultural... ...y etcétera, etcétera... ...bien... ...con esa información que se... ...que se dispone por vuestra parte... ...a la hora de... ...de hacer ese primer... ...momento de atención... ...ante lo que quiere el cliente... ...esa información que disponéis... ...eso repercute luego... ...en los mayoristas... ...para que sepan... ...cuáles son... ...los deseos... ...de la gente... ...es decir... ...ahí hay una información... ...fundamental... ...de caso es que cada mayorista se ha especializado... ...y eso es lo bueno que tiene... ...las mayoristas se especializan en uno de destinos... ...que es importante... ...vale... ...pero esos destinos... ...claro... ...eh... ...a través de eso... ...ellos ya no... ...no incrementan... ...lo que sí que yo... ...me gustaría saber... ...y no lo sé... ...enrique a lo mejor me lo puede decir... ...si ya se están poniendo las pilas caras... ...al año que viene... ...a que la demanda sea más grande... ...eso puede abaratar mucho los viajes... ...el año que viene... ...claro... ...al haber más demanda... ...y al haber más incremento... ...de que haya más tour operadores funcionando... ...enque sea en el mismo destino... ...pero hay cuatro tour operadores... ...ahí es donde puede ser... ...que bajemos precios... ...el año que viene... ...ahí sí puede haber más oferta... ...¿se sabe algo... ...enrique por dónde van los tiros? ...eso va a ir... ...en relación a cómo... ...se vaya desarrollando... ...lo que nos va quedando de... ...de temporada... ...normalmente siempre... ...ahora... ...se hace ya la contratación... ...para la temporada... ...siguiente... ...¿cómo va a ser? ...que bueno... ...posiblemente vayan caminando... ...lo que acaba de decir José Luis... ...al 100%... ...no te lo podría... ...no te lo podría decir... ...porque... ...sí pero sí que... ...tienen que saberlo... ...pero por ahí va... ...por ahí va... ...tenemos que tener una recuperación... ...es lógica... ...es decir... ...tú por ejemplo... ...dante un Italia tenías cuatro tour operadores... ...que te venían para ofrecerte Italia... ...ahora mismo tienes dos... ...o tres... ...incluso te digo más... ...hay mayoristas... ...que sus empleados están trabajando desde casa... ...que nosotros cuando llegamos... ...los notamos... ...y le preguntamos... ...y tú... ...no estoy en casa... ...que te lo ha trabajado... ...sí sí sí... ...es así... ...por eso te digo que la demanda... ...el año que viene va a depender... ...de lo que este año... ...hayamos hecho... ...exacto... ...por... ...antes lo he citado... ...pero me gustaría... ...profundizar un poquito... ...¿se ha vendido Marruecos? ...¿se ha ofertado Marruecos? ...hace poco... ...que ahora... ...se empieza otra vez... ...a mover Marruecos... ...las fronteras se abrieron... ...sí pero no hay demanda... ...no hay demanda... ...no... ...esta demanda que había antes... ...hay... ...esas de las ofertas... ...que nos ha llegado muchísimo... ...el Luxo Tour... ...me ha estado mandando ofertas... ...de semana en Casbah... ...de... ...de fin de semana en Tanger... ...y no se ha hecho nada... ...no se ha cubierto... ...no se ha cubierto... ...no se ha cubierto... ...y a lo mejor ahí los precios... ...no son tan altos... ...no... ...normalmente casi a lo mismo... ...de lo que teníamos antes de la pandemia... ...Egipto... ...los países... ...eso se está vendiendo... ...Turquía... ...también... ...eso no tiene problema... ...eso se está vendiendo de loco... ...pero de loco... ...de hecho los vuelos son bastante caros... ...y la gente quiere Turquía... ...quiere Estambul... ...y quiere Capaducia... ...eso estamos teniendo una demanda buenísima... ...Egipto... ...no ahora... ...agosto no se puede ir a Egipto... ...pero a partir de mediados de septiembre... ...hay una demanda altísima... ...os lo pongo fácil... ...y ya estamos terminando... ...para el año... ...que viene... ...eh... ...que será cuando se pueda planificar... ...y tocamos madera... ...que habría que decirle... ...a los mayoristas... ...tenores de la experiencia que estáis teniendo... ...este año con vuestros clientes... ...que... ...dónde hay que potenciar... ...las ofertas... ...en España dónde... ...hombre España... ...el tema que es que la que está potenciada... ...Galicia, Asturias... ...todo el norte de España... ...la verdad que tienen una demanda muy alta... ...siempre... ...eso es... ...algo que es innato... ...y Costa del Sol... ...que vuelva a retomar todos sus... ...porque lo que sí que hemos notado este año... ...el tema de... ...cómo se llaman... ...excursiones radiales... ...este año no ha habido tanta excursión... ...como ha habido otros años... ...y tanto movimiento... ...dijeron más el cliente ha venido... ...se da eso... ...pero que no han hecho excursiones... ...es decir... ...es más el cliente individual... ...que viene a la costa... ...que es lo que estamos hablando... ...menos... ...la estancia más corta... ...y no se ha diversificado... ...dijéramos el tema de eso... ...y por España la verdad que... ...el norte es el que tira... ...Europa... ...yo solamente haría... ...dos cuñitas... ...a colación de esto... ...también... ...ese año se ha... ...ha habido un incremento... ...con los viajes en grupo... ...los viajes en grupo... ...han tenido un... ...grupos organizados... ...grupos organizados... ...han tenido bastante tirón... ...y... ...el corporativo... ...el de empresa... ...ahora no... ...porque ahora la fecha de agosto... ...pero quiero decir... ...que el... ...el viaje corporativo... ...inclusive ha despegado... ...mucho antes que... ...que el vacacional... ...con lo cual ese segmento... ...también de mercado... ...está... ...está tirando... ...y parece que... ...y puede ir creciendo... ...exacto... ...que se suponía que... ...ya con... ...las reuniones a través de... ...de ordenador... ...y del streaming... ...y todo eso... ...el contacto... ...sigue siendo... ...igual que... ...del cliente... ...hacia la agencia de viaje... ...el de la empresa... ...que va a cerrar un negocio... ...con otra empresa... ...el físico... ...siempre va... ...va existir... ...el de cruceros... ...habría que potenciarlo... ...está muy potenciado... ...el crucero está muy potenciado... ...está... ...en las compañías... ...ya te digo... ...y todos los días... ...todos los días... ...te están mandando... ...publicidad... ...el que quiera viajar... ...va a viajar ahora... ...de crucero... ...eso hay sitio... ...pero... ...qué bueno sería que... ...hubiera cruceros... ...con puerto base en Málaga... ...tenemos a partir de octubre... ...tenemos a partir de octubre... ...pero la verdad que no es muy llamativo el crucero... ...octubre tampoco es un mes... ...efectivamente... ...es una pena porque... ...hay hasta de 11 días... ...el que viene es de 11 días... ...luego tú puedes incluso recortar... ...pero 11 días... ...a mí que me da... ...que... ...Málaga como... ...zona de puerto base... ...en época potente... ...sería una zona muy rentable... ...sin duda... ...porque además cubre toda Andalucía... ...pero somos muy receptivos... ...claro... ...realmente entrar... ...te entran todos los días cruceros... ...pero no son cruceros que tú puedas... ...escalas... ...que efectivamente... ...claro... ...el tema es que va y viene muy bien... ...y a lo mejor tú puedes subir... ...pero ya no sabes... ...porque no son líneas regulares... ...el tema está... ...en establecer como ya lo hubo... ...hace algunos años... ...con la Caribe... ...con la Royal y demás... ...que sí y además... ...fueron rentabilísimos... ...no MSC apostó ahora este año... ...que es el que te digo que van a tener... ...y MSC tiene un... ...va a poner dos barcos muy buenos aquí... ...pero y está teniendo demanda... ...y las fechas... ...ahí ya... ...volvemos otra vez con los time... ...claro... ...claro... ...pues se dan cuenta de cómo está el panorama... ...¿verdad?... ...interesantísimo... ...aquí el que parpadea pierde... ...y nunca mejor dicho... ...por aquello... ...de la expresión popular de que... ...ahora antes que mañana... ...porque ya mañana ya veremos... ...si hay o no hay... ...o me lo quitan de las manos... ...como los malacatones... ...en los mercadillos... ...¿cómo nos gustaría terminar este año? ...y ya acabamos el programa... ...¿cuál sería vuestra apuesta... ...de aquí a final de año... ...no sé si... ...con tanto como ahora... ...o con algo más planificado... ...yo creo que nuestro deseo sería... ...que la actividad que ahí se mantuviese... ...hasta final de año... ...eso sería el deseo... ...pero luego la realidad va a ser que... ...bueno... ...vendrá octubre... ...vendrá noviembre... ...hay que apretarse los machos... ...exacto... ...y ahí ya pues evidentemente... ...pero no seamos derrotistas... ...yo voy a pedir que... ...pia, echar un cable ahí... ...y a ver si no somos derrotistas... ...es decir que... ...que un septiembre y un octubre... ...siempre hemos tenido también... ...una demanda muy buena... ...y yo creo que además... ...se puede mejorar... ...luego viene... ...nos viene nuestro incerso... ...que ya hablaremos en otro programa... ...del tema incerso... ...porque eso está en stand-by ¿no? ...eso está en stand-by... ...no salen los números... ...y lo último oído... ...es que los hoteles... ...quieren hacer su propio incerso... ...a su precio... ...eso tengo entendido... ...cuidadín... ...que este año... ...nuestros jubilados... ...lo pueden pasar mal... ...ya han venido... ...ya tienen sus hojas... ...en los cuales han elegido... ...su destino... ...pero cuidadín... ...porque el gobierno quiere pagar... ...lo que pagaba hace dos años... ...20 euros... ...correcto... ...una pensión completa... ...y los hoteles pues no están dispuestos... ...a dar el servicio... ...y eso... ...a ver en esto... ...normalmente nuestra venta... ...es en septiembre... ...de incerso... ...estamos ya... ...a un mes visto... ...a un mes y medio... ...y no tenemos nada... ...no hay nada... ...o sea que... ...un jubilado que nos esté escuchando... ...ahora mismo diga... ...venga... ...han elegido destinos... ...le han mandado incerso... ...su hoja para que rellenen... ...y elijan este año... ...pero eso no significa nada... ...si quieren circuitos culturales... ...si quieren Tenerife... ...si quieren la Isla Baleara... ...y tal... ...vale... ...pero hasta ahí... ...pero... ...como luego me vienen y me dicen... ...dentro de 15 o 20 días... ...un mes... ...qué destinos tenemos... ...qué tenemos del incerso... ...y tengo que decirle incluso... ...en fechas de venta de otro año... ...que no tenemos nada... ...que todavía no han llegado a ningún destino... ...de todas formas este año... ...el tema del incerso siempre... ...está yendo... ...en última hora... ...con tropicones... ...y con retrasos... ...y eso depende del Ministerio de Asuntos Sociales... ...correcto... ...y es una pena porque el año pasado... ...la verdad que salieron muy pocos circuitos... ...muy pocos... ...y fue un incerso que la verdad... ...nuestros jubilados por desgracia... ...no pudieron aprovecharlo... ...y que lo perdieron... ...por echar el papel que no quede, ¿no? Sí, sí, no, no... ...hay que echarlo... ...y para cerrarlo... ...lo de... ...qué pasaría octubre, noviembre... ...eso... ...como dice José Luis... ...bueno, yo creo que conformándonos que fuese... ...como el del 2019... ...sería la... ...sería el objetivo... ...con lo cual... ...ahí hablan... ...exacto... ...incluso hasta podemos superarlo... ...bueno, todo sea para bien... ...y ojalá... ...que lo que venga... ...que sabemos si al final de agosto... ...no dicen que la guerra de Ucrania y Rusia... ...ha finalizado... ...¿por qué no? ...de todo esto... ...nuestros políticos nos están haciendo pensar... ...de que va a venir un invierno muy crudo... ...que va a venir un esto... ...y no sé si se equivoca o no se equivoca... ...como eso no lo sabemos... ...a ver, yo no estoy... ...bueno, pero a eso está la agencia de viajes... ...sí, pero... ...para amortiguar los sueños... ...exacto, pero Paco... ...en nuestro gremio, Paco... ...cualquier tontería... ...no influye... ...seguro que no... ...que es la pena... ...seguro que no... ...pero mira, yo no soy en contra... ...de que se oculte información... ...al contrario... ...yo que se dé toda la información... ...alguide por haber... ...pero a ver... ...lo que sí me parece excesivo... ...es que cuando es una información negativa... ...se machaque continuamente... ...desde por la mañana hasta por la noche... ...los siete días de la semana... ...los cuatro semanas del mes... ...etcétera... ...yo ya sé lo que me cuesta la gasolina... ...cuando voy a echar... ...yo ya sé la cesta de la compra... ...¿por qué? ...porque quieras que no... ...también... ...el crear una opinión... ...te lleva a una actitud... ...bueno, vamos a ver... ...como dijo este, ¿no?... ...cuando lleguemos a ese río... ...cruzaremos ese puente... ...puedan pasar cincuenta mil cosas... ...vamos a tener que crear... ...un destino turístico donde... ...o que sea en la Conchinchina... ...o en un lugar cercano... ...donde no haya cobertura móvil... ...donde no haya televisión... ...donde no haya nada... ...que me quite del mundano ruido... ...y que nadie me amargue la fiesta... ...no quiero saber nada... ...sería muy gratificante... ...para la salud... ...tanto física como mental... ...enrique Guerrero... ...delegado Zona Sur... ...del Grupo Independiente GEA... ...José Luis Ruiz... ...gerente de Viajes Salán... ...en Málaga y en Arroyo de la Mesa... ...ha sido un placer... ...de verdad... ...contar con vuestra experiencia... ...soy generoso... ...en haberlas aportado... ...y que ustedes hayan tomado... ...la nota... ...los apuntes adecuados... ...si quieren todavía aprovechar... ...la oportunidad que se presenta... ...con un año... ...que bueno... ...pues necesitamos... ...defogar como dicen... ...habitualmente los castizos... ...porque si no... ...nos vamos a quedar... ...un poco tiritando... ...ante las circunstancias... ...que nos están ocurriendo... ...que haya buena temporada... ...que haya buen año... ...y seguiremos teniendo... ...estos programas... ...para ver... ...digo yo... ...a ver cómo se presentan... ...las fiestas de Navidad... ...y el año que viene... ...aunque seguramente... ...nos veremos... ...alguna ocasión anterior... ...estupendo... ...muchísimas gracias... ...gracias Paco... ...a ustedes... ...hasta la próxima semana... ...les recuerdo... ...seguiremos hablando de turismo... ...y especialmente... ...sobre... ...lo que viene como algo posible... ...la tasa turística... ...o la eco-tasa... ...veremos a ver qué nos cuentan... ...los hombres y mujeres... ...de AECOS... ...y también... ...de SCAL Internacional... ...buenas noches... ...hasta la semana que viene... ...y también... ...hasta la semana que viene... 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 Gracias por ver el video.